Bueno, Nora, contanos, te encontraste con Maximiliano recién y te tocó salir del programa, ¿cómo te sentís? Me siento bien, me siento tranquila, era algo que yo venía elaborando de alguna manera, porque uno va sabiendo los puntajes y la diferencia que yo tenía hoy con Maxi era el 7 puntos arriba mío, o sea que yo tenía o que cocinar muy muy bien o él tenía que cocinar muy mal, es decir, 7 puntos en un día es mucha diferencia, así que yo más o menos ya desde ayer que venía como elaborando la posibilidad de tener que irme y está bien, me parece que es el tiempo que evidentemente más yo no podía darle al programa y está muy bien, está muy bien. A lo largo del tiempo que estuviste participando del programa, ¿cómo te deseaste unir con los chicos? ¿Qué sentimiento te compartís con ellos? Es un gran grupo de personas, eso es absolutamente lo más rescatable de todo, son todos chicos absolutamente generosos, no hay nadie de los que quedó que tenga un sentimiento egoísta o, viste, no sé, pudo establecer esta cosa, que es lo que yo dije también de competencia cruenta, porque nadie pensaba en ganar por sobre otro, nadie pensó nunca en ganarle un plato a un compañero por no prestarle un elemento que se olvidó, digamos, lo que yo dije es que, lo que dijo el Peque, ¿no? Que va a ganar el que mejor sepa cocinar y no el más egoísta, entonces eso fue inquebrantable, porque inclusive cuando nos hacían las notas y nos hacían preguntas medio incisivas, que forman parte obviamente del juego del programa, nadie las contestó, porque se armó un grupo fuerte, unido, amoroso, y eso es creo que lo que más me llevo. Claro, justamente Maxi hablaba de ese vínculo, un vínculo amoroso muy fuerte, que por ahí le costaba tu salida por ese lado, pero también entendía que el programa avanzaba, ahora van a ir a un cuadrangular. Claro. ¿Vos cuál ves como favorito para este programa? Para el final, ¿no? Yo no me voy a jugar, porque no lo voy a decir, digamos, por esto que te digo, primero porque pienso que son cuatro bombas y que cualquiera, digamos, Karina es imparable, ya lo sabemos, Karina de un ladrillo hace una ternera, o sea, Karina es imparable, y tiene un temple y no se sale de su eje, y tiene un objetivo y tiene una meta, el peque es un 11-14, también, ¿viste? El peque es un camión, es un animal. Sophie también tiene muchísima delicadeza, muchísima tranquilidad, muchísima paz, y eso en un momento de competencia también juega, ¿viste? Estar plantada, tranquila, y Maxi, si llegó hasta acá, te voy a dar cualquier sorpresa. Así que realmente jugarme por un hombre sería decir algo que no pienso, porque no lo sé. Bueno, Maxi se jugó por el peque, dijo que para él el peque era el favorito. Yo, la verdad es que no tengo favorito, para mí es un dream team esto, ¿viste? Son cuatro bestias que van a dar todo, así que me parece que tenemos que esperar y tener paciencia. Bueno, contanos cómo impactó el hecho de estar en la televisión, en el programa, en tu vida cotidiana. Muchísimo, impactó mucho estar en la televisión para todos, para mi familia, yo tengo tres hermanos, tengo mamá, tengo papá, tengo cuatro hijos, tengo mucha familia que me ve, tengo muchas amigas que me hacen de hinchada, tengo mucha gente que me llama mientras yo estoy viajando, volviendo a mi casa. La verdad que impactó positivamente. Si te puedo contar algo negativo, que vale, porque es en el único lugar donde lo conté, yo, respecto de las redes, tenía Facebook nada más. Nunca tuve Instagram, nunca tuve Twitter y por el programa me hice un Instagram. Y verdaderamente, si algo vale mi comentario, es que el nivel de violencia y de agresión que se maneja en el Instagram es pesado, digamos. Es gente que no me conoce, que nunca me vio y que el nivel de barbaridades que decían de mí era fuerte. Llegó un momento, yo hace como dos semanas que no lo abro. Cosas horribles que trataría de no repetir. En algún momento las contesté y en algún momento dije, nada, que queden en el éter, porque el nivel de violencia que manejan las redes es como para hacerse un planteo. Es muy pesado. Te dijeron cosas fuertes. Horrible, desde vieja de mierda aprendí a cocinar, hasta hoy le fue mal a la moille, hasta niveles de voz vieja, callate. Espantoso. O sea, eso sería lo más negativo. Sí, es muy negativo, estoy diciendo. Es una lástima. Porque las redes están buenas para acercar a la gente. Sí, pero me parece que no. Le han dicho a Karina un montón de cosas también. Y yo cuando vi que no lo podía manejar, como era algo novedoso para mí, que hasta hace dos meses no existían, a partir de que termine el programa van a dejar de existir porque yo no le encuentro la utilidad para mí. Y bueno. Bueno, pero volvemos a lo lindo, rescatemos lo lindo que fue haber participado en el programa. Yo recién te pregunté, quedaste eliminada, ¿cómo estás? Y me dijiste muy bien. Y eso, la verdad que hablaba muy bien de vos y del programa. Vos te estás yendo del programa ahora. ¿Qué es lo que te llevas como valor agregado? Como valor agregado me llevo la gente, que realmente no me gustaría dejar de ver que eso está bueno, porque uno puede estar muy contento en un lugar de laburo y chao, hasta luego, y en algún momento se cae solo. Y sí es cierto que acá hay gente que no me gustaría perder el vínculo, que no me gustaría dejar de ver. Me gustó mucho participar con chicos mucho más jóvenes. Vos pensás que hay 30 años de diferencia entre ellos y yo. Bueno, con Sofi más, porque Sofi tiene 23. Sofi tiene la edad de mi hijo. Y con el resto son 30 años de diferencia. En algún momento yo pensé que eso me iba a jugar en contra, por nada, entrar a la despensa, correr, venir, salir. Y no, nunca me pasó. Lo que me olvidé lo compartí, lo que se olvidaron lo compartí. La verdad que en algún momento, cuando a mí me baje un poco la espuma, creo que se va a convertir en una experiencia inolvidable, la más fuerte de los últimos años de mi vida. ¿Te sentiste un poco la mamá de grupo? Y eso es lo que dice Maxi, que yo soy la mamá de todos. Qué lindo, bueno. Porque tengo la edad de la mamá de ellos. Bueno, bueno, es algo de lindo, emocionante. Sí, para mí sí, claro que sí. Bueno, te agradecemos mucho por estar acá, por haber participado, y esperemos que esto no se corte. ¿Tienen un WhatsApp entre ustedes? Sí, claro. ¿Tipo un grupito? Un grupito de... Qué lindo, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, que no se corte entonces. Ojalá. Bueno, te mando un beso grande. Gracias querido, muy amable.